Bueno, hoy vamos a trabajar sobre una herramienta. Vamos a realizar una herramienta con este torno paralelo. Es una herramienta que nosotros la utilizamos mucho en estos motores de cuatro tiempos, que es para insertar camisas roscadas. Estas camisas roscadas se insertan en la superficie plana del lock cuando se roba una rosca. En cualquier superficie, si bien tenemos una caja de inserto, lo que vamos a hacer es fabricar una herramienta para instalar estas camisas. Estas camisas se consiguen casualmente en bulonería. Se trabaja la superficie del lock. Se instalan estas camisas, que son las que por interior tienen la rosca original del motor. Bueno, en este caso vamos a hacer una herramienta para insertar una camisa de 16, de 16 por 1,50 por un interior de 12,125. 16 es el diámetro de la parte de afuera, 1,50 es la rosca. Y lo vamos a hacer con un bulón de 12 de rosca de 1,25. Del paso de 1,25. Así que de a poquito lo vamos a ir haciendo y a medida que vamos a ir haciendo, a ver cómo queda el instalador de camisas de enroscado. Bueno, acá vamos a terminar uno de los modelos. Este es uno de los modelos que vamos a utilizar para hacer clavar las camisas en roscadas. Ahora, si bien lo hicimos con un, sacrificamos un bulón que teníamos antiguo, ahí lo hacemos al tope y lo da la posibilidad de insertar la camisa. Acá terminamos otro, que es otro modelo. Este es otro modelo, nada más que es más casero. Esto es también un bulón, que lo hicimos con el mismo fin. Queda así, que la camisa roscada llegue hasta el tope este. Y eso es otro. Esta camisa llega hasta el tope y cuando nosotros lo clavamos en el blop, le podemos dar rosca hasta el fondo. Para que quede bien clavado en el blop del motor. Bueno, estos fueron los dos modelos. Los dos modelos de encastre que hemos hecho con el torno acá en el torno paralelo. Y bueno, ahora solo nos queda hacer un portauje. Este eje es un perno del perno delantero y lo vamos a convertir en un insertador pero de buje. Cada vez que nosotros tenemos que insertar un buje, por lo general cuando insertamos un buje de bronce golpeamos de forma que por ahí se deforma. En este caso ahora vamos a hacer uno de cada lado diferentes medidas. Cada vez que tengamos que clavar un buje, ponemos el buje en la herramienta y lo presionamos para que no se deforme. y tenga mejor calidad a la hora de instalarlo. Esto, esta herramienta si bien la hacemos nosotros, es para mejorar el trabajo de las prácticas reales del Centro de Formación Profesional. Porque nosotros en el Centro de Formación, aparte de explicarle a los chicos o enseñarle lo que es mecánica, también le damos algunas clases sobre, particularmente sobre la práctica real que deben tener cada alumno. Hay cosas que por ahí ellos lo van a aprender en la práctica, pero cuanto más aprendan en el curso para nosotros es mucho más factible y que salga más capacitado. ¿Cómo decir? Nosotros en la práctica real también tenemos errores como se lo corta un tornillo, se lo falsea una rosca, se lo roba una rosca, perdón. Y cuando se lo roba una rosca debemos hacer un inserto, cuando tenemos que el orificio del cuerpo del bloc se agranda por algún problema, le tenemos que hacer un buje y clavar un buje en el bloc. Y esta herramienta va a ser para trabajar con esos bujes que nosotros vamos a fabricar y embujar el... No se hacen todas las motos, pero hemos tenido la experiencia de tener que hacerlo, así que para no estar manipulando ninguna clase de golpe, o sea, lo primero que usan es golpear. Y nosotros, por lo general, nosotros no tratamos de solucionarlo de otra manera porque son blocs de motos tan sensibles que con el golpe se deforman. Así que debemos fabricar herramienta que la podamos utilizar a la hora de hacer eso de inserto. Tanto como agujes, insertos de rosca, toda esa herramienta que nosotros ocupamos para manipular un bloc o repararlo de forma... De forma de que no podamos, no debamos romper nada del bloc. Obviamente, muchos blocs cuando los orificios se empiezan a agrandar ya directamente no sirven. Se cambia. Pero bueno, hay veces que uno también lo puede reparar. Que en este caso va a ser la herramienta para poder... Acá vamos a hacer la herramienta. Vamos a trabajar las puntas. Bueno, pues acá llegó el video y era para que por lo menos sepan lo que realizamos en el centro de formación. Vamos a trabajar con los tornos paralelos. También tenemos fresadora. Usamos fresadora, usamos prensa. Todo lo que es herramienta de precisión. Todos esos que están ahí. Son herramientas de tornos paralelos que están tapados y lo utilizamos simplemente cuando tenemos trabajo de esa magnitud. Hacer trabajo... Por ejemplo, acá tenemos para hacer superficie plana. También para poner un eje rectificador para poder rectificar cilindros. Y bueno, acá tenemos lo que es el torno paralelo. En este momento estábamos trabajando con eso. Bueno, hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado. No. No.